No hay tierra tan hermosa como la mía Bañada por los mares de blanca espuma Parece una gaviota de blancas plumas Dormida en las orillas del ancho mar Quisqueya, la tierra de mis amores De suave risas y lindas flores La estrella solitaria que alumbra mi vida Quisqueya divina En tus cantares, linda Quisqueya Yo te comparo con una estrella La estrella solitaria que alumbra mi vida Me brinda su luz ¡Qué lindo! Quisqueya La estrella solitaria que alumbra mi vida